Omar Bultrano Un tema para vivirlo, para gozarlo y hacer elogio de comentarios Un extraordinario compositor de su propia autoría, el tierra de mis sueños Nos dice, Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita Yo no sé qué tiene ella, que si me la acerco un poco Yo no sé qué tiene ella, que si me la acerco un poco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Quien tiene mujer bonita, no la deje que ande sola Quien tiene mujer bonita, no la deje que ande sola Cuando te descuida viene otro y la enamora Cuando te descuida viene otro y la enamora Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Te recomiendo la paz, así nadie te lo mira Te recomiendo la paz, así nadie te lo mira Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Te recomiendo la paz, así nadie te lo mira Te recomiendo la paz, así nadie te lo mira No puedo vivir tranquilo, qué martirio cuando sale Se rucho de doble vilo,day a todo me vuelvo. bello sobra en la calle Ya me he puesto caprichoso Estoy perdiendo los reflejos llegar a viejo y celoso Esto es lo que yo no quiero Correjo de doble frente Perdo vivir tranquilo, qué martirio cuando sale Cerruchos de dobles milos, es lo que sobra en la calle Ya me he puesto caprichoso, estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso, eso es lo que yo no quiero Yo no sé por qué será que yo ando dentro de ella Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Yo no sé por qué será que yo ando dentro de ella Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Música 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 ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, Augusto! ¡Oye, hermano! 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 Yo no sé qué tiene ella Que si me la acerco un poco Yo no sé qué tiene ella Que si me la acerco un poco Pierdo la cabeza Y de amor me vuelvo loco Pierdo la cabeza Y de amor me vuelvo loco ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! No la dejes que andes sola Quien tiene mujer bonita No la dejes que andes sola Cuando te descuidas Viene otro y la enamora Cuando te descuidas Viene otro y la enamora Es que a los hombres si nos gusta Andar con mujer bonita Es que a los hombres si nos gusta Andar con mujer bonita Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira Que a los hombres si nos gusta Andar con mujer bonita Que a los hombres si nos gusta Andar con mujer bonita Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira No puedo vivir tranquilo Que martirio cuando sale Cerrucho de doble filo Es lo que suena en la calle Ya me siento caprichoso Estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso Eso es lo que yo no quiero No puedo vivir tranquilo No puedo vivir tranquilo Que martirio cuando sale Cerrucho de doble filo Es lo que suena en la calle Ya me siento caprichoso Estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso Eso es lo que yo no quiero Yo no sé por qué yo no quiero Yo no sé por qué será Que yo ando detrás de ella Yo no sé por qué será Que yo ando detrás de ella Debe ser que soy celoso O que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso O que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso O que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso Debe ser que soy celoso O que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso La dejamos por el gusto, todo hombre lo necesita Si quieres saber de gusto, que busque mujer bonita La dejamos por el gusto, todo hombre lo necesita Si quieres saber de gusto, que busque mujer bonita Viene Peja y se la quita, viene Manuel y se la quita Viene Nino y se la quita, viene Richa y se la quita Viene Cristian y se la quita, viene Custodio y se la quita Viene Manuel y se la quita, viene Cano y se la quita El compa es Luis y se la quita, viene Manuel y se la quita Viene Javier y se la quita, viene Custodio y se la quita Viene Javier y se la quita, viene Custodio y se la quita Viene Javier y se la quita, viene Custodio y se la quita Viene Javier y se la quita, viene Custodio y se la quita Viene Javier y se la quita, viene Custodio y se la quita Como no, como no, para aprovechar la oportunidad y saludar a mi compadre Custodio Pinzón Hermano mío, bendiciones Custodio